¿Qué es la exposición sobre las actividades que realiza la Comisión Nacional de Agres Naturales Protegidas en el municipio? En este momento estamos haciendo la invitación a todas las personas que nos pueden ver a la exposición sobre las actividades que realiza la Comisión Nacional de Agres Naturales Protegidas en el municipio. Esta exposición está dentro del marco de la celebración de la Semana Nacional de la Conservación. En esta semana la Dirección de Ecología tendrá algunas actividades e iniciamos esta semana con esta exposición que estará en el segundo patio del Palacio Municipal el día, hoy 25, mañana martes 26 y el miércoles 27 de octubre. Invitamos a toda la ciudadanía a que pueda venir, conocer las actividades que está realizando la Comisión Nacional de Agres Naturales Protegidas, conocer más el por qué se encuentra esta la CONAM dentro de Bogotá y Tango. Tenemos el 70% de nuestro territorio municipal dentro de la Agres Naturales Protegidas. Contamos con paisajes maravillosos, gracias a que contamos con un ecosistema como es el Bosque Mesofrio de Montaña, que es solo el 1% del territorio nacional. Entonces, los invitamos a que puedan venir, apreciar las fotografías y cualquier duda que puedan tener. Estamos en la Dirección de Ecología, en la parte alta, en el segundo piso del segundo patio de la Residencia. Gracias. 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 Gracias.